Suscríbete a Producciones Muñoz TV Y nunca, pero nunca, te vamos a olvidar Miguel Martínez ¡Todo mundo arriba! Viene, 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 viene Para toda la bandera, cubieras ver a tu idea ¡Eh! 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 ¡Ándale huesos! ¡Toda la huesomanía! ¡Abran paso! Deja de bailar todo el barrio más loco Acaba de llegar la colonia, el mirador, la tierra de locos El huevo, el rata, el final del chaparras, el negro, el dicho El francis, el perro, el meco, el tata, el quingo, el poli El choco, el chismán, que baila el bicha ¡Eh! 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 ¡Ándale huesos! Cruz Verde, locos y sugar, matamoros, tristes payasos Toda la raza loca, el galanza, el griso rey De San Juan, Yagui, Manalco, para cuáles cambios de fumar ¡Eh! 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 Ya llegó el boriquet, ya llegó mi topo Más de chiconza, chiconcita con los anacos Allá del mercado de zapatos, producciones, el pelón que nos acompaña ¡Ya llegamos! ¡Venga ese sabor! ¡El solzado! ¡El pinche! ¡Ándale pedazín! ¡Ya nos acompaña el jovis! ¡Ese es Chagilán! ¡El pino! ¡El chiqui! ¡Sentimi! ¡Para el siete! ¡Toda la banda! ¡Ya están con nosotros! ¡Eh! 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 de Xochitanza, ya presente la famosa Ana, ya llegó la Ana, venga ese sabón, todos los niños van a dar más la raza loca, ya llegó Benito, suma, fresa y vamos a darse, Cabrino Cabrera, eh, 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 ya llegamos, Seferino, vámonos Seferino, ahí sale limón y papaya, los lincos locos anunció su llegada, y van descontrolándose la cola en el mirador, la tierra de locos, el huevo, el cilantro, el negro, el chaparro, el nicho, el perro, el poli, el choco y el chalmán, el meco y el chabelo, que baile mi tabaco, el nicho lo constata, eh, 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 ya llegó el famoso Winnie loco, contigo pirata, todos los mototaxis del sabor, se ve para allá, se ve para acá, eh, eh, ándale huesos, 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 ya llegamos, eh, 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 vamos a bailarla, todo mundo rival, mira nomás, lo que toco destruyo, los niños locos se enorgullan, la raza locota, hay algo con él mirando en la tierra de locos, el huevo, el rata, el cinebro, el chaparras, el niño, el perro, el chalmán, el meco, el chico, el chabelo, el tabaco y el lucas, vamos a bailarla, eh, 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 buen saludo muchas, para su compa el Tony, hasta Santa Clarita, la bella, de regreso a las vallas, a esa exclusiva, eh, 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 eh.